Vamos a tu casa, cuídame la cara, sí piame, sí piame Chico me llamo, como para tu casa, y quiero bailar nada, sí piame, sí piame Ya no me olamos, no me sorprende más suave, no me toco conmigo y ya no me olamos Te ronamos, no me olamos conmigo, no me olamos conmigo, no me olamos conmigo Pero me quedé en frío, ya no me olamos conmigo, me quedé en frío, ya no me olamos conmigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.